Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega reapareció en cadena de radio y televisión en un acto partidario por el 90 aniversario de la muerte de Augusto Sandino. El dictador nicaragüense, en su primera aparición oficial en este 2024, aprovechó las cámaras para burlarse y celebrar la eliminación de la nacionalidad nicaragüense a 317 nacionales, entre ellos opositores, periodistas, excarcelados políticos, religiosos, escritores y defensores de derechos humanos. Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses. La violación a la constitución política con la cual Ortega anuló sin ningún argumento legal y sin la potestad para hacerlo su nacionalidad a más de 300 ciudadanos, fue aplaudida por un auditorio de jóvenes que cargaban en su cuello una pañoleta roja y negra y que son trasladados con fondos del Estado para servir de comparsa a los dictadores. El caudillo sandinista, arropado por magistrados electorales, jefes policiales y los tres jefes principales del ejército, así como por diputados y directivos de la Asamblea Nacional, la mayoría sancionados por Estados Unidos y otros países, volvió con su discurso trillado de que el arrebato de la nacionalidad se basó en la traición a la patria, que según su régimen cometió el grupo de los 317. El tirano intenta disfrazar la violación al artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que nadie podrá ser arbitrariamente privado de su nacionalidad. Inclusive, entre los 317 hay exfuncionarios de la dictadura. Ortega, con el afán de hacerse el chistoso y evidenciar su descaro y abuso de poder, llegó al punto hasta de burlarse de los países que han acogido a los 317, a quienes le suspendió todos sus derechos humanos y constitucionales. Hasta hizo mofa del acento de los españoles, aunque también dejó ver el ardor que le produce que los ciudadanos nicaragüenses no hayan quedado apátridas por la solidaridad de otros países y gobiernos. Igualmente, sacó a relucir a los expresidentes nicaragüenses Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, quienes permitieron la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua. A esos exmandatarios los comparó con los opositores desterrados bajo su dictadura. Lanzan agresiones contra todos los pueblos, contra el pueblo nicaragüense, contra todos los pueblos del mundo lanzan agresiones ellos, pero los pueblos resisten. Los afectados con la desnacionalización asumen como un discurso vacío el de Ortega, en el que solo quiere congraciarse con sus fanáticos y mostrarse triunfalista por los atropellos para disimular el golpe de la condena internacional y el aislamiento en el que ha quedado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega se mofa por dejar apátridas a más de 300 nicaragüenses. Su discurso evidencia la soledad en la que se encuentra y la frustración que le produce que haya países solidarios con sus víctimas. Marlin Balmaceda conversó con algunas de las personas desnacionalizadas quienes interpretan esas palabras del dictador nicaragüense como un reflejo del miedo que le tiene al liderazgo opositor. Y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquiera la sangre india. Usando como telón a Sandino y sus palabras, Daniel Ortega volvió a asaltar la señal de radio y televisión para dirigir su primer discurso partidario del año. De ser patriota, leal y sincero. Esa es la sangre india. Traía a colación sus conceptos de vendepatria, traidores y conspirativos. Nada nuevo en el discurso de un dictador enclenque que confunde y tergiversa la historia de Nicaragua y que bajo su concepto de no intervención y supuesta defensa de la paz, ha desatado una persecución feroz contra sus oponentes o contra quienes denuncian las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el sandinismo. El vínculo de nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua y por ende de la América Central. El tirano sandinista traía algo nuevo esta vez. Intentó mofarse de su acción inconstitucional de febrero de 2023, con la que arrebató la nacionalidad a 317 nicaragüenses. Emiliano y Díaz dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Eso sí es, es un principio elemental. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria. Intentando a toda costa hacer reír a sus aplaudidores, Ortega recurrió a sus dotes de cuenta chiste. Y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Pero lejos de sus objetivos, los desnacionalizados asumieron las palabras del dictador como un discurso sin fundamento, carente de lógica, lleno de comparaciones absurdas y que, sobre todo, plasma el miedo latente en la espera del poder en Nicaragua. Así lo valora Dora María Telles, excarcelada política, desterrada y desnacionalizada por el régimen. Bueno, lo que sucede con Daniel Ortega es que no tiene nada que decir ya. Esa es la verdad. Es decir, él ya no presenta ninguna solución a los problemas del pueblo nicaragüense. No presenta ninguna propuesta para el país. No tiene ya nada que decir. Lo único que le queda es mostrar su miedo frente a los líderes que él exilió y esterró. Porque eso es lo que hace. Es decir, no tiene el exilio y el destierro porque tiene miedo. Es decir, lo que hace es mostrar su terror a que haya un liderazgo opositor dentro de Nicaragua. Por eso es que ha encarcelado, por eso es que ha desterrado a tanta gente. Otro de los grupos con los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ensañó fue con los periodistas. Esos que son incómodos para el poder y su esfera de corrupción. Hoy, esa bandera ondea perezosa y humillada por la ingratitud e indiferencia de sus hijos que no hacen un esfuerzo sobrehumano para liberarla de las garras de la monstruosa aigla de pico encorvado que se alimenta con la sangre de este pueblo. A más de una docena de mujeres y hombres de prensa, en particular directores de medios de comunicación en el exilio, los despojó de su nacionalidad. Uno de ellos, Luis Galeano, quien dirige el programa Café con Voz. Por una transacción que es secreta hasta ahora entre Javier Morales y Armel González. Galeano atribuye esas habladurías de Ortega a un intento por mandar un mensaje a otros que aún siguen denunciando los atropellos que promueve el Estado de Nicaragua y que todavía no han sufrido una represalia similar. Cuando Ortega celebra haber dejado a Pátridas a 317 nicaragüenses es porque el mal, hacer el mal, a él lo excita. Y por tanto, él se autocomplace haciendo ahora burla de manera pública de habernos quitado la nacionalidad porque a él se le antojó. Reitera el mensaje de que somos vendepatras y traidores con el objetivo de infundir terror, temor en todo aquel nicaragüense que esté en Nicaragua o que esté fuera de Nicaragua y que pretenda seguir denunciando o que se atreva a seguir denunciando sus tropelías, sus barbaries, sus crímenes de lesa humanidad. Y lo que busca él es casualmente que la gente se calle. No ha logrado hacerlo. No ha logrado que los nicaragüenses, a pesar de todo ese estado de terror que hay puesto en el país, no ha logrado que los nicaragüenses dejen de denunciar, dejen de gritarle al mundo que en Nicaragua hay una dictadura criminal como ninguna otra en el continente y como muy pocas en el mundo. Y eso, lógicamente, él pretende que esa denuncia se calle y por eso amenaza con declarar traidores y vendepatrias a todo aquel que siga haciendo lo que hemos hecho, los que hasta ahora hemos sido desnacionalizados. Otra de las periodistas que recibió ese mismo golpe de quedar apátrida fue Jennifer Ortiz. El 15 de febrero de 2023, el propio día de su cumpleaños, recibió la noticia. Ella está al frente del equipo de Nicaragua Investiga que ha destapado la corrupción, el nepotismo y el testaferrato con el que se mueve el estado, controlado por Ortega y Murillo. Daniel Ortega no tiene nada que celebrar. Entonces se inventa cualquier cosa para tratar de mover a sus bases completamente decepcionadas, por cierto. Daniel Ortega ha acabado con cualquier tipo de entusiasmo que incluso podría haber entre su misma militancia para celebrar cualquier fecha. ¿Por qué? Porque su misma militancia, al igual que el resto de nicaragüenses, se sienten presos en su propio país, se sienten vigilados en sus propias casas, en sus propios trabajos, se sienten completamente decepcionados del nivel de terror que ha impuesto en el país. Pero yo creo que lo único que pretende Ortega con esto es crear imagen, como siempre, dar la impresión de que ellos están bajo control de todo y que están haciendo lo que se les da la gana y en efecto lo están haciendo, pero eso no está causando simpatías. Ningún tipo de simpatías está causando eso. Entonces, básicamente, para mí están escribiendo en la historia sus líneas más oscuras. El día de mañana serán recordados como los peores dictadores. Daniel Ortega y Rosario Murillo son, sin duda, los peores dictadores que ha tenido el país y seguramente están entre los peores que se pueden contar en la región latinoamericana. Las palabras de Ortega también serían un reflejo del miedo que le produce su propia ciudadanía. No siente seguridad ni con sus militantes y tampoco tiene paz ni con el destierro impuesto a sus críticos. Detrás de su discurso veo a un tipo que imposibilitado de poder callar las voces que tanto detesta porque a los 317 que nos quitó la nacionalidad nos gritó a todos los vientos que somos los que le quitamos la paz, la tranquilidad. Entonces, al ver que no puede callarnos y que las denuncias siguen y que el mundo sigue viendo las tropelías y las barbaridades que comete, entonces, lo que busca es que nosotros nos sintamos menos y por el contrario, cada vez que Ortega habla de los desterrados, cada vez que habla de los desnacionalizados, lo que está haciendo es confesando que todavía tiene pesadillas con nosotros y que no puede controlar ese malestar que le provocamos aún estando a miles de kilómetros de distancia de Nicaragua. Seguimos haciendo el trabajo correcto y su reacción lo confirma. ¿Por qué Ortega reitera este mensaje de que los que él llama vendepatrias o traidores a la patria, entre comillas, no tienen derecho a ser nicaragüenses? Por dos razones. La primera es porque Daniel Ortega ve a Nicaragua como su finca personal, donde puede hacer y deshacer según se le antoje, donde ni siquiera los lineamientos y normas internacionales tienen la posibilidad de ejecutarse o implementarse, porque el derecho a la identidad, el derecho a una nacionalidad y a una protección estatal es inherente al ser humano, solo por el hecho de haber nacido ya lo traes con vos ese derecho. Y Daniel Ortega se sintió tan poderoso, tan omnipotente, que vino y se lo arrebató a todas estas personas. Pero también por una segunda razón, porque él quiere implementar la estrategia del terror, la estrategia del miedo. La desnacionalización, solo aplicada anteriormente por Pinochet y Hitler, se enmarca en otro crimen de lesa humanidad que carga el matrimonio dictatorial sobre sus espaldas. No estaba la bandera azul y blanca, sino que la que flotaba era la bandera de los yanquis, la bandera de los Estados Unidos, que representa el asesinato de los pueblos débiles y enemiga de nuestro idioma y de nuestra raza. Al volver, Ortega se burla de España y de Estados Unidos por acoger a los apátridas, una forma absurda de defenderse por su soledad ante el mundo. En segundos, regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Que aún quieren tener derecho a gobernar esta aventurada patria apoyados por las bayonetas y los Springfield del invasor, los fusiles de Springfield que tenían los... En su discurso, Daniel Ortega intentó hacerse el cómico frente a su barra y hasta imitó el acento de los españoles para aludir al cobijo que otorgó el reino de España ante el suceso insólito de la desnacionalización, hecho que causó asombro y una condena internacional contra el régimen. Lanzan agresiones contra todos los pueblos, contra el pueblo nicaragüense, contra todos los pueblos del mundo lanzan agresiones ellos, pero los pueblos resisten. Esas palabras, en resumidas cuentas, son una confesión de su aislamiento internacional, aducen los afectados. Y obviamente cuando él pretende burlarse de países que han ofrecido apoyo, lo que está haciendo es confesando su aislamiento internacional. Entonces, pues, el discurso de él, de Daniel Ortega, lo que él muestra son sus propias debilidades, el miedo a la oposición, el miedo a la democracia, el miedo a que haya al liderazgo nicaragüense que le esterró, que le exilió el aislamiento internacional en el que está y también muestra su falta absoluta de tener cosas que decir. No tiene nada que decir. Esa es la verdad. Lo único que hace es repetir y repetir lo mismo, pues, porque ya está en una situación lastimosa en la que, como digo, pues, los grandes problemas del pueblo nicaragüense no están tocados para nada. en ese discurso de Daniel Ortega, que es como todos los discursos de Ortega, completamente vacío de contenido. Ortega, cuando pretende ser una burla de que los países como Estados Unidos y España hayan acogido a los desnacionalizados, lo que busca es desmoralizarnos y dejarnos como personas que no tienen referente de pasado, como que desaparecimos del mapa y como que llegamos aquí pidiendo apoyo. La verdad es que yo siento que tanto España como Estados Unidos han sido países que generosamente nos han abierto las puertas, nos han abierto los brazos y nos han dado la oportunidad de no quedar en el aire, más bien, nos han dado la oportunidad y particularmente España de tener una nacionalidad. Daniel Ortega y Rosario Murillo se burlan de que países como Estados Unidos y España hayan acogido a los ciudadanos desnacionalizados simple y sencillamente porque es la única respuesta que pueden tener ante la gran vergüenza que han pasado a nivel internacional. Ellos creían que estaban haciendo algo glorioso y que seguramente a quienes fuimos víctimas de semejante atropello nos iban a ver desprotegidos, nos iban a ver mal, nos iban a ver padeciendo por hacer cualquier tipo de desdiligencia porque necesariamente la identidad se ocupa para cualquier asunto que uno requiera, pero no fue el caso. Entonces, es como aquella persona que recibe una ofensa y ante la falta de argumentos se pone a reír. es una risa vergonzosa, diría yo, es una risa de vergüenza, una risa de humillación porque nosotros fuimos acogidos, ellos nunca se imaginaron que eso sucediera y por eso ellos no siguieron desnacionalizando gente, de hecho, porque vieron que básicamente como decimos en Nica Popular les salió el tiro por la culata. España ha nacionalizado a más de un centenar de nicaragüenses víctimas del arrebato a su derecho constitucional mientras Estados Unidos mediante el programa del Parol Humanitario albergó y trasladó a 222 excarcelados políticos que Ortega desterró del país. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!